¡Tú no eres bebecita, eres bebesote! ¡Hola, dones! ¿Cómo están? El día de hoy estoy muy contenta nuevamente de traerles un haul de Shein con prendas, no nada más para mí, sino también hay algunas cosas que pedí para mamá Chuy que si ven que no me pongo es porque de plano no me entraron y pues como mamá trae un poquito de gripa, no la he podido ver así que no puede venirse a medir nada entonces sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar y si tú eres nueva o nueva en este canal, no sabes quién soy yo, me presento, soy Nuri Jiménez te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like, me déjase aquí abajo tu comentario y me sigas en mis redes sociales, me voy a estar midiendo toda la ropa el día de hoy como les digo, habrá alguna a lo mejor que no me entra, pero ya saben el motivo, razón y circunstancia y otras si ven unos granitos y no han visto mi video, traigo una situación y pues bueno, poco a poco ha ido mejorando, pero bueno, ahí va solamente por si ven algunos granitos, no se asusten, no pasa nada, estoy en tratamiento he ido a varios doctores y pues nada que pues hasta por el momento solamente tengo que esperar y ya vamos a empezar obviamente con el conjunto que traigo el día de hoy que ya no recuerdo si es una pijama o no, que me dan muchas ganas de salir así aunque esté enseñando la panza, me pongo arriba un blazercito o algo pero está hiper cómodo, todas las prendas obviamente que no son de embarazo las pido en talla M y las cosas que son de embarazo, pues si las pido en talla S que me quedan muy bien pero está padrísima, es como tipo en velvet con un pantalón ustedes estarán viendo por acá, déjenme la acomodo mucho mejor para que ustedes puedan ver lo van a estar viendo por un ladito y me encantó, está cortito yo creo que esto es más como pijama, pero una pijama salidora una pijama de la cual yo saldría así, pero bueno, prosigamos recuerden que links y códigos aquí abajo por aquí tengo esta blusita que, bueno, es para las prendas que van como abajo obviamente estoy un poco confundida creo que tengo que medírmela, tengo que ver la imagen creo que trae aquí como un torcidito, es eso trae un torcido, ah sí, trae un torcido y esto estira un montón, pero creo que lo hubiera pedido un poco más grande ¿de qué talla la pedí? talla M, o sea, sí es una prenda regular ay, lo que voy a tener que empezar a pedir talla L pero son como de esas blusitas básicas que van, ah, está padre está muy padre, viene muy, 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 muy padre y las puedes poner con un blazer arriba o algo y está padrísima el color y todo, muy bueno si vieron mi haul del bebecín vean, este es el suéter que me estuvieron preguntando de hecho muchísimo en historias, en un en vivo que hice, por cierto y está bien bonito, este lo pedí en talla M porque es un suéter regular, no es de embarazo y está muy chulo, muy divino la neta se siente delicioso, calidad y todo está muy bueno se los recomiendo, 10 de 10 se ve súper lindo obviamente a mí me queda un poquito más cortito por la pancita tomen en cuenta que las cosas que no son de embarazo sí se ven un poquito más cortas al menos de que vengan muy largas, pues a mí se me amoldan un poquito mejor esta blusa la pedí no me acuerdo si esta es de embarazo o no es de embarazo trae aquí su lacito este color era el color que yo quería que si tenía damas este era el color que quería se ve padre como como esta cosa aquí hace mucho que no uso banditas antes usaba bastante en la prepa creo tengo muchas fotos como con banditas y esta es la blusita que es una blusita al hombro esta sí es de embarazo dice talla S entonces eso quiere decir que es de embarazo y es de manga larga esta parte de aquí obviamente no trae como esa doble tela porque es transparentosa pero en la parte de enfrente sí la trae y me gusta porque estas son de las que te crecen la pancita y tú puedes andar muy a gusto por la vida sin tener que andar apretujada y te vas a ver muy bien este vestido se lo pedí a mamá Chuy porque mi mamá le encanta este diseño así como mi amiga Patty vean nada más está súper lindo me gusta esto no creo que me vaya a entrar a mí amigos discúlpenme la verdad si no me lo mido pero voy a intentar dejarles la imagen de cómo es que se ve si me lo puedo meter y enchufar se los enseño es un vestido larguito pero es que lo veo de aquí como chiquito tengan consideración de mi panza por el amor de Cristo y está muy bonito me encanta la parte de abajo que trae este diseñito diferente y trae como una pues este trae un corte que viene cortadito así para que se vea diferente está muy bonito me encantó creo que a mi mamá le va a gustar muchísimo y pues ya le encargamos algo a la mamá Chuy porque luego dice que ella también ella también quiere algo que por cierto yo le pregunté como de qué tenía ganas voy a ver si estos shorts me entran para mostrárselos porque tenía muchas ganas de shortcitos largos y le pedí estos shorts así muy casuales porque ahorita el color aquí en Matamoros está increíblemente denso aunque ahorita bueno está lloviendo pero están muy lindos están muy pues muy padres este no este es mío este es mío nada más que lo metí en una bolsa de Shein y por acá también le pedí le pedí en varios tonos le pedí también en este que trae este tipo de elástico como corrugadito y eso le gustó bastante y les digo son larguitos porque pues obviamente ella quería algo más larguito no algo tan cortito y es como si fuera tipo lino todos estos son como en tela tipo lino entonces la verdad eso le gusta mucho tiene con sus bolsitas y la verdad están muy bonitos siento que esto le va a quedar muy bien a mi mamá no sé si eso me vaya a quedar a mí pero si no ya saben que voy a intentar dejarles la imagen para que vean para que vean cómo es que se ve puesto y tal cual lo vi en la imagen es tal cual como llevo este es otro vestido que a decir verdad no me gustó tan dificísimo a lo mejor ya puesto en ella se le va a ver mucho más bonito pero siento como que hay algo en él que no me termina de convencer son esos vestidos completamente largos este es el tono se ve muy bonito en fotografía entonces a lo mejor ya saben que después uno se lo pone y se ve muy padre pero pues así es como se ve la situación yo creo que este sí me puede entrar porque trae como bastante para estirar pero sí es este es uno de los vestidos que se le pidió también para que vean si ando consintiendo a la mamachuy pedí traje de baño de embarazo porque Kike últimamente me ha llevado como a playita y así y pedí uno muy diferente a los dos que pedí que eran muy similares que dije uno ¿por qué los pediste similares? vean el pareo este brilla más brilla más si una estrella serás está muy lindo el pareo muy lindo yo ya me vi brillando brillando como siempre y la parte es un pareo falda y esa es la parte de arriba si no mal recuerdo trae varias piezas pero si yo me voy a sentir Mariah Carey está muy padre no soy tanto de estas cosas pero amigos mi embarazo no va a durar toda la vida entonces me voy a arriesgar me voy a arriesgar en este mundo aquí está de triangulito y la parte de abajo está muy padre porque obviamente esto tú te lo vas a ir amarrando te vas sintiendo más cómoda lo siento muy largo bueno yo creo que si me queda bien yo creo que entro perfectamente porque todo aumentó por aquí tengo Shein Basics o sea esto creo que no es de embarazo creo 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 o si ah no si es básicos de embarazo este legging que trae la parte de arriba obviamente pues la como bolsita y se siente bien rica la tela bien rica no es de esos leggings muy gruesos tampoco muy delgados pero la tela se siente suavecita suavecita ay disculpen no me voy a andar midiendo ese traje de baño mejor se los enseño en una fotografía después eso sí que sí pero eso sí se los enseño está muy lindo está muy padre la neta sí me gusta me gusta me gusta vamos a ver qué hay por aquí qué cosas pedí pedí básicas de estas de tirantitos pedí en blanca esas son normales las pedí en talla M uy no sí me queda viene en blanco viene en gris es que estas me gustan también arriba como de camisas y se ve muy padre viene en color cafecito y ese es el material que estira que es aguadito no está muy rígido y en negro está perfecta y por acá esta blusa es una blusa una blusa sensual de esas que nada más te pones aquí un tapesito digo ahorita no me lo voy a poner así pero es una como suetercito ahí está muy lindo está muy lindo está muy linda la tela me lo imaginé un poquito más celeste no tan tan vibrante pero está muy bonito me gusta mucho el azul ya saben que es mi color favorito y me gusta va a sentirme eufórica de la línea mod que es la línea como más más acá más acá de más acá pedí esta blusa que necesito ver la imagen porque no la entiendo muy bien están como esas blusas cruzadas ya saben que están medias raras y que apenas estas puestas y viendo cómo está la situación porque luego tiene aquí para brocharse creo que este es el frente pero está bien bonita la tela y es una tela que me va a estirar muy bien o sea que sí me la voy a poder sí la voy a poder lucir pero no sé cómo enseñárselas entonces mejor ustedes la ven por un ladito porque sí está un poquito en chino mostrarles tal cual como se ve por acá tengo esta blusita básica que esta blusita la verdad se me hacen muy lindas tienen no son tan transparentosas esa está ya en S porque yo creo que la había pedido ya antes tengo algo muy similar en S y me quedó muy bien entonces sí me gusta mucho y siento que se ven bonitas son como blusitas como más arregladitas y la verdad siento que están están cool por acá veamos este es otro de los shorts que le pedí a mi mamá pero yo creo que estos sí me los puedo enchufar para que ustedes los puedan ver esto es así como un shorts este no es de tanto de lino sino es más como es para andar como relajada no sé para qué lo podría mi mamá utilizar pero ella quería de esos shorts y le pedí casi de todos los tonos para que se sintiera cómoda de ver con cuáles y con cuáles no todas estas vienen en conjunto son cuatro esas sí se sienten diferentes y estas sí las pedí en una talla L estas las pedí en talla L y estas me gustan mucho de igual manera para ponerlas como en capas en camisa y los tonos estos yo ya los tenía yo ya tenía estas playe esas blusitas pero en talla S obviamente amigos no me va a entrar pero están muy lindas se las recomiendo sí que sí porque es la segunda vez que las pido y la calidad está muy buena tiene como doble tela no están delgaditas y eso me gusta mucho tiene una tela muy suave muy linda muy rica y aquí se ve bastante bastante bien por penúltimo ya casi estamos terminando este haul miren me encanta como para la playa ese tipo de blusa tejidita está linda esto todo lo vi en Sara hace pues cuando fui a Orlando y vean nada más la parte de abajo tiene como unas perlitas en la parte de enfrente obviamente en la parte de atrás pues tú te lo vas a amarrar entonces esto me gustó muchísimo está muy linda muy 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 bonita y aunque esté embarazada uno se puede poner lo que usted quiera amiga usted póngase lo usted póngase lo que quiera obviamente ustedes me van a ver con el bra ay discúlpenme pero pues no voy a andar como enseñando de más ahorita verdad no me voy a poner una pezonera entonces pues bueno y por último este sí lo pedí para mí este lo pedí en talla M que a veces pienso que lo hubiera pedido en talla L porque lo veo como muy chiquito de aquí vamos a ver si me entra está muy lindo muy sweet con este blanco con azul y con capitas está súper bonito como para una salidita tiene un cuellito en B muy lindo bastante bonito esto sí me gustó muchísimo y pues bueno amigos este juego es un estilo bastante rápido siendo que son piezas de las cuales la mayoría no son de embarazo pero uno puede irlas haciendo a su modo que eso es lo que quería como mostrarles que no porque o sea tengamos que comprar ropa de embarazo porque estamos embarazadas podemos usar ropa normal un poquito más grande y obviamente que pues después si no lo podemos donar lo podemos a una amiga o algo o vender mucho más económico porque obviamente esa talla no creo que me dure mucho primeramente Dios pero la verdad siento que son piecitas muy básicas que sí me gustan estoy viendo que no me queda mi anillo y me tuve que poner nada más uno porque el otro no me quedó pero bueno no nos espero que les haya gustado muchísimo este video esas piezas que pedí para mí para mi mamá recuerden que que todos los links están en la descripción y déjenme que bajo su comentario nos vemos en el siguiente video bye